es como al malés, eh? a Sanso el comido pero no ha dado problema ajá estás, no? espera si ya hubieras, eh? vale no sé, vale no sé, vale no sé, vale no sé, no sé ah, vale sí, sí, sí sí que he vist això aquest joc, sí no sé no sé he vist però no, no l'he jugat collons, no sé com com es mou com es mou d'esquerra dreta amb el no sé ara com es mou d'esquerra dreta que no que no, no estás muy ben que no estás muy ben que no estás muy ben sí, ah, vale, vale con el disparo es brutal ah no 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 ¿Lo hace automáticamente? ¿Quieres que pararte no para consultar? ¿O qué? ¿Quieres que pararte para moverte izquierda y derecha? No, no tengo problemas, no. Espera con... Espera, déjame bajar el... Sí, sí. Probable yo había monedas aquí. No. Aquí. Ahora. Ups. No, 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 no. Aquí. Vale. Sí, así mío. ¿Qué tienes de maura? ¿Qué dices de maura? Que si tenía problemas moviendo izquierda y derecha o...? Sí, de maura amb izquierda y derecha. No sé. ¿Cómo salto esto aquí? ¿Cómo salto? Amb... Amb... Amb el de... Yo... El mando del... Xbox. Es... Es... Es la. Sí. Ah, vale. Sí. Ah, vale. Ah, pues... Polses el botó. Vale. Sí, sí. Vale. Que tienen que aprovar otro. Collons, que es difícil, ¿no? Es... Sí, no. Bueno, yo era el primer de aquel jugo, eh. Aquest jugo era muy raro. Mira que tenien un... Recreativo. Aquest. Em sembla, eh. Sí. O que hay que hacer? Uh. Si es que yo... Yo... Yo jugaba... Em flipaba muy de... 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 Cuidado! El pecho. Me he visto como una persona. Parab Felix... Dóna'em tots els calés. Uff, casi un ninja Ah, ahora sí gané el millón eh Anyways, yo gané a Metal Slug No? Metal Slug es Star Estambulba No es para Super Nintendo, es para... Nomás recreativo Pero van a hacer unas versiones para DS3DS ¿Vamos a matar? ¿Vamos a matar? Hostia Hostia puta, tío, hasta en puta, ¿eh? Ups No estoy solo No sé No sé cómo ¿Y cómo has hecho eso? No sé, ¿cómo estoy solo? Claro No sé, no sé No sé No sé Aquí está el jefe Son cuatro grafes Qué coi ¿Quién acabó aquí? ¿Quién acabó aquí? ¿Quién acabó aquí? ¿Quién acabó aquí? Uuuu Oh, merda Que te lo he encantado Cuíones Sí, esto es todo, ¿eh? Bueno, son cosas así Son cosas que era efectiva, supongo Sí, sí I aquest era el problema Porque lo han hecho Exactamente como los recreativos, ¿sabes? Sí Si no te puedo guardar Oh Vas de dar Lo hace automáticamente A mí no No? Ah, tal vez Ah No Hostia Tengo una escupeta ahora Si no Te puedo guardar está muy mejor con la escopeta y no, es muy mejor y tienes munición, hostia, no dura siempre no es infinita hostia hostia, no podía hacer eso hostia, no, pero se entra merda hostia, 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 host mierda me ha matado no me gusta ni el el las el yo que llenza no me gusta supongo que deben levantar no? supongo que si es fresco y este dos años no lo sé yo quiero probar este es que no me gusta el el que llenza no me gusta ostia oh a mi em passa igual amb aquest ho faig amb el pulsant el el i el y potser estic potser tengo esto configurado malament o algo no sé no creo me 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 Se quiere hacer ovidas, ¿eh? ¿Verdad? ¡Oi! ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No te sumó ahora, eh? No. ¿Verdad? Ya está, muerto. A hacer ovidas, maraviva. Oh, merda. Merda. Eso, tío, es imposible. ¡Tch! ¡No! ¡Ay, estoy muerto! ¡Ay, estoy muerto! ¡Mara mía! ¡Mira! 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 Vamos. Cuidado, aparta. Vale, ahora. Cuidado. 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 No, no, ahora está bien Ahora nos ponemos ya más Uuuh Merda ¿Estás muerto? Sí No, no te olvides Merda, tío, ya estaba No va a pasar nada Oh, Dios ¿Eh? ¿Ahora por dónde vamos? ¿De acuerdo? ¿Dónde? Digo, ¿ahora por dónde vamos? Lo probamos una otra vez Venga, no Vale Ah, mira, si ahora podemos volver una otra vez Ah, mira, si ahora podemos volver una otra vez Ah, ¿estás seleccionando? No Ah, vale Ah, no, no estamos sincronizados Ahora Está como cargada, ¿eh? Ah, vale, vale, vale Ah, vale, vale Vale, vale ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Cuidado, ¿no está ya son misiles? ¿Qué coño es eso? No, 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 no Guardo Y... Ay, mierda Vamos a jugar Player Vale, conecta Um... Espera Va Crack Crack Crack, eh? No, 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 ya esta Si? Ah, espera Esta pausa Ya esta Si 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 Cuidado Si 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 Claro, si, si Ui Casi, casi, casi Ay, mierda, va a fallar Ui, ahhhh Es una putada, eh Si, si, un re Ya esta Cuidado, cuidado, bomba, bomba Bomba? Buon Si lo había visto ¿Por qué? Pero no Merda, amor Y ahora Bueno, acabo, acabas de morir, ¿no? No ¿Qué? No ¿Ahora sí? O qué? Acabas de morir, ¿no? Espera, no estoy sincronizando Me lo he dicho a veces, coño Si, es una mica Ay, mierda Es que Acabas de morir, aquí estás ¿Lo crees? Si, si, si Saps, lo curioso es que De vegades, cuando no estás sincronizado Tu continues jugando Tu continues jugando Tu continues jugando, ¿sabes? O sea, el teu personaje Encara está Encara está disparando, ¿sabes? Y, ¿no? Y, ¿no? Y, ¿no? Y, ¿no? Y, ¿no? No, Dios Eso es muy jugoso Guardé No, big surprise Oh, no, amigo No, no, no Eso sí, costa una mica Apuntar, ¿eh? Para mí, almenys Sí, sí Pero es, es, es Es lo que hay Ah, mierda Me ha caigut una bomba ¿Has visto cómo ha caigut? Sí Vale, guay Merda ¡Ay! ¡Uy! 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 O sea, que, este... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Merda, esta tú que estás echado! Este tío que, que va... ¡A bayan! ¡Otro vagabajo! No, mierda, a tu que es la mierda esta A tu? Sí ¿Lo tengo yo? Sí, no No creo que No creo que estamos ¿Seguro? Tú acabas de morir Ah, pues espera ¿Por qué no? Ahora, no es verdad Pues habla Ha pasado en un En un otro Un otro Sí Ya no sé Uuuh Ostras Has visto, ¿no? Oh Yo también Ahora Ya está débil Adiós Ahora Ah, muy bien Guardo aquí Per si Per si pasa una sincronización vertical Hostia No, ni aquest Ui Collons Merda Maldita Adiós Ui Aaaaaah Oh, como venimos de sincronización vertical No cabe Carregar Sí Que no cabe Desincronizar Nuestros Nuestros Niversos Paralels ¿Por qué? Que, 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 que a qué pase Nos faremos un long play No que era profesional, eh Ah, tampoco Poc, poc professional pero si está bien, parece que no hay que jugar si yo he esquivado no me ha dado eh no ¿qué? ¿qué? ¿me ha dado alguna alguna? no creo que no estamos sincronizados ahora sí, acabo de atar, ¿no? ¿qué raro? ¿te importa que hagi...? ¿qué? 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 ¿Por qué se hace tanto? No, ¿sabes por qué? Porque a diferencia de... en el SNUX, a diferencia del RetroArts funciona muy diferente. Espera, algo pasa aquí, porque yo estoy yo estoy jugando del jugador, del primer jugador o sea, el... Sí, ahora he tancado el RetroArts Ah, pues tancado Necesito... Conectado No sé si te he conectado otra vez Vale Y va bien, pero no va tan bien pero no... en el RetroArts Muy bien, vamos a cargar... de Game Position Odio de Art Magia de Art Magia Ayy, 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 ayy... ep, 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 ep Me mierda ¿Cómo saltas? Esta pulsada A, esta pulsada A, o sea, el botón. Sí, bueno, que el safe estaba bien sincronizado para entrarlo una otra vez. Vale. No para hacer trampas, si no... ¡Ah! ¡Ah! ¡Collons! ¡Cerda! ¡Ha matado! Voy a cargar el safe un otro cop. ¡Ah! Ya vas morir, ¿no? Sí, ya has muerto. ¡No, tú! ¡Ah! ¡Yo no! Ya está, ahora sí. Sí, está... va pitjor ahora, ¿eh? La sincronización. ¿Veis? Vale, si voles. Es que... Vale. ¿Y, y eso? es igual no se me parece complicado no sé quién soy espera no puedo morir no estoy muy bien no sé quién soy no estoy jugando lo estoy viendo la partida pero no estoy moviendo has de donar algún botol para jugar la partida ¿está? ¿dónde está? estoy guanyando no 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 espera mientras tú miras voy a fumar un momento ¿vale? ¿no se paga la partida? ¿no? espera ¿no? ¿no se paga la partida? ¿no? 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 ahora que no te los he procurado nooo que estoy ganando ahora me voy a reiniciar vale nooo que estoy ganando que soy flor que soy flor he ganado vale ahora me voy a reiniciar vale ahora cogemos un otro cop un otro que? un otro cop ahora pero voy que es conectarme daniel o mas a un jugador conectar daniel o sanata ahora sanata fumar bueno ya podemos saber bueno pues gracias seguro o por culpa me la compran la la pensé pero te la vas a comprar si por culpa de guru o gracias no se como describirlo es que he visto como se ve de alrededor tio que a ver que una consola mejor es que he flipado un poco me da un orgasmo visual vale ya pero yo creo que un ordenador el mio exclusivos tu no puedes jugar si ooo ya se como jugar por jugadores ya se como hacer conectate me había confundido la cosa y te había dado muy mal no no vale vale es que hay que quitarla con uff uff vamos a hacer una si si no se mueve uno si no se mueve uno si no se mueve uno es que si no se mueve el jugador 3 tendria a decir que sera bueno ostia no los dos no he puesto padres 3 no da igual es lo que ha costado furarle el cuerpo todo el sangre bueno hasta que uno se ha ido estaba jugando que estaba viendo su directo hay potencia ostia esto au mato mira que ting que mierda que mierda te lo has comido te lo has comido que cabrón que cabrón por que hablo en castito que cabrón Como dieron las abuelas me cago mucho Me cago, no te vas a dar Me cago, no te vas a dar Oh no, me cago Patines en goma Está un poco lajo cuando se conecta No, cabrón, para ¿Puedo conectar? No, porque se conecta Otro lo ha dicho Para venga Si es un juego para diapas 5 ParaGRUD Cago Tengo una idea ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, vale... estoy aquí... Perdón Ya he detonado ¿Qué has de hacer? Está pausado? No, 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 que lo he reiniciado para ver qué pasaba. ¡Pero, pita, 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 pita! No creo, eso es el mejor, es moro. ¡Fora de fástica! La técnica es la... Espera... Espera, espera, ¿está pausado ahora? No, reinici, torna a te conozco. Ah, vale. ¡Hástia! Vale. ¿Cómo se va para jugar a cuatro jugadores en... ¿Deixa? No. ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Hástia! Vale, ya que... Ya entenc cómo se va. Tenemos que estar todos... ¿Tots qué? Tiene que detectar... ...es controlador... ...que arrepent... ...llavors, no me reiniciar. Espera. Jo, jo, est... ...jo estic... ...escolta, ¿te'n connectas? Digue'm quan estiguis gest a conecar-te. Vale, espera. Vale, diga'm-ho... ...i et dic que conecues... ...escolta un cartón, ¿no? Sí, estic posant l'IP... ...vale, avisa'm quan estiguis només fer un Enter. Vale, net play will start when content is loaded, vale. Vale, y tu gato también, preparate. Vale. Tres. Espera, espera. Vale. Clip. Cuatro. Tres. Ya. Perfecto. So que el... Vale. Player 3. So que el... Sí, yo. Yo. A tres. Diga si puedes morar al menú. No, yo no. Al gato sí que puedo, eh. Tres. Hosti, només. Hosti, que pareixen mal. Em va dir que... Que soc el... El tres. No, ets el tres, però no sé per què. Pots moure'l? Espera. Espera, no... No donis estar-te. Tu o què? Soc el tres, però... Hàstia. Eh... Què he fet? Si no ho sé. Tu ets el tres, segur. Eh... Quan... Quan vaig connectar em va dir que... Que soc el tres, però... Ho diem... Com... 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 Reinicies. Jo. Tio. Eh... Va, li ho fem altra vegada. No, no, no. Notes que... El gato té la seva gran habilitat. Ara... Ara... Ara puc controlar. I la gran habilitat. Has... Has reiniciat tu, Xavi. Oh, net mi disco. Net mi disco. No. Has reiniciat tu. Xavi. Un... Ha sigut el gato. Ha... Iniciat... Jo no... Mira, compartis la teva pantalla. Es que... Es un retropide. Ah... Vale. Eh... Mira eh... O sigui... Ara estic... 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 Estic movent... Estic movent... El... El stage. Ho veus? No. No. Estic... Estic... Vale. No. No. Eso no está funcionando. No. No. Pero bueno eh. Que... Está a pausa. Hostia. ¿Pero que ya pausa? ¿Que ha puesto a pausa? Yo no. O sigui... Ahora... Espera... Necesito... hacer todo esto otra vez. Bueno... Aviseu... Pero... ¿Se ha colgado? Aviseu... Con la menú Bean. En el menú Y vos... Conlecco otro día. Vejo a renguizar. En el menú. Perfecto. En el menú. 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 Cip. Vale, estoy a punto. Vale, ¿estás desconnectado o no os conectas? Yo sí. No, no, lo estoy esperando. Vale. Lo haré así. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Vale. ¿No pots anar cap enrere? No. Ah, sí, bueno. No, no, pasa a ver. No, 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 no. Lo recordaba. ¿LaЗana se me ha hablado? No he hablado. ¿Ya lo ha hablado? ¿Ya estás ? Sí, vale. Este tío sería la hostia como presidente Ah sí, me haría muchas gracias Vale ¿Estás grabando aquí? Sí ¿Va bien ahora? Sí Sí, no sé, no sé qué pasa Son los misterios Sí Mira, así, ¿Veos? ¿Veos cómo Edunato un bat de béisbol? Un minuto Un minuto Uno Un minuto Un minuto Sí Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto al costado y mira el veus? veus como le he donado? porque disparar no puedes contra este tío porque está cara a cara a ver el veus es súper fácil no estaba prestando atención ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Cuidado! ¡Para que esto se quiera! ¡Gracias! ¡Si hubiera ciburdealidad! ¡Lo hubo! ¡Cuidado! 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 ¡Fuckin na! ¡Uy! ¡Fuckin na! No estoy seguro, pero me parece que puedes disparar a su espalda también Sí, lo puedes hacer Oh, qué bien Sí Qué tío Tengo una navaja Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Que morirem Oye, 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 oye Joder 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 ¡Magnífico! Ahora vamos hacia el tren Buena suerte Ahora queda como bueno ¿El qué? No sé, ¿eh? Los ambos no sé, ¿eh? Oh mira, tienes una vida extra ahora ¡No! ¿Por qué no? ¡No! ¡Ah! ¡Pale me cargaste eso! ¡Tú acá! ¡No! ¡No! no 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 ¿qué ha pasado? ¿eh? ¿o qué? ¿qué está pasando? me puso algo ahora estoy desconectado ¿está desconectado? pausa ¿eh? ¿quién? ¿qué está en pausa? no no desconectado me ha desconectado desconectado ¿dónde estás? bueno ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? supongo ok no quiero que la está trayendo en la bauta en serio eh? si ya la bauta vale yyyy no no dammit vale ahí está si? ahí está eres tú? ¿qué? o no? no, yo no puedo mover yo soy el jugador 3 no 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 igualmente me 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 no 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 como no no